La Sociedad General de Autores de España, más conocida como SGAE, continúa con su campaña de acoso. Durante 2011 demandó a 75 bares, entre pubs y discotecas, que no pagaron el canon de derechos de autores musicales en el último año. Los locales son mayoritariamente de Vigo y de Bayona. Los demandados lo consideran una ofensiva con fines recaudatorios, puesto que el número de reclamaciones aumentó en un 31% respecto al 2010, cuando fueron presentadas 57 multas. En total, en el 2010 la SGAE recaudó en torno a 50.000 euros, mientras que en el 2011 la cifra se disparó a 65.000. En apenas dos años, la firma ha logrado recuperar 115.000 euros en cuotas impagadas en Vigo. Según el Juzgado de lo Mercantil, en la mayoría de los casos, las partes llegaron a una conciliación junto antes de interponer la demanda. Y es que el hostelero, por miedo a las consecuencias económicas, aceptó pagar las cuotas atrasadas sin dilatación a cambio de no proseguir el proceso. En general, las multas por cuotas impagadas de los hosteleros no superan nunca los 2.000 euros, la media de las reclamaciones, según los cálculos del Mercantil, se sitúan entre los 800 y los 900 euros.